¿Qué tal amigos en todo el país? Bienvenidos a Mesa Análisis Política y Actualidad. Está con ustedes Alberto Franco. Hoy nos acompaña en el estudio del abogado Hernán Ulloa, defensor legal de los ex jueces destituidos de sus cargos por parte del Consejo de la Judicatura. Luego, más adelante, tendremos la grata presencia del doctor Alfonso Zambrano Pasquel, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, experto en criminología, actualmente docente de esta, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. En nuestro programa de hoy analizaremos la estructura del Consejo de la Judicatura en el Ecuador, así como también el caso de la destitución de los jueces y las denuncias sobre las supuestas influencias en las decisiones de magistrados por parte de la cúpula del Consejo de la Judicatura. Hernán, gracias y bienvenido por estar con nosotros y bienvenido a este su espacio. Muchas gracias a usted por la invitación. Antes de iniciar nuestro diálogo, recordemos el caso que nos convoca este día. Esto es la destitución de cerca de 40 jueces por parte del Consejo de la Judicatura, aduciendo el error inexcusable. Adelante con la nota. Tras la destitución de alrededor de 40 jueces, los exfuncionarios crearon un Comité Nacional de Jueces contra la Corrupción, quienes aseguran haber sido destituidos por injerencias judiciales en las resoluciones de sus casos, es decir, por no someterse a las decisiones de sus superiores. Ya se ha esperado mucho tiempo con esta injerencia judicial. Tengan paciencia que unos días más no va a quitar la oportunidad de que la Fiscalía investigue estos ilícitos ocurridos. Los exfuncionarios responsabilizan su destitución al Consejo de la Judicatura, pues según ellos la causal de suspensión es por error inexcusable, es decir, cuando el juez juzga equivocadamente. Pero según Tomás Albiar, director general del Consejo de la Judicatura, asegura que las sanciones no son acciones propias del Consejo, por lo que desmiente que haya injerencias judiciales. Todos han sido sancionados por petición de la ciudadanía. No es una invención, no es una acción propia del Consejo o una persecución, como se ha dicho. La ciudadanía tiene todo el derecho de presentar su reclamo y el Consejo de la Judicatura, en uso de sus facultades legales y constitucionales, tiene que atender esos pedidos de la ciudadanía. Sin embargo, Hernán Ulloa, integrante del Comité de Exjueces, rechazó las declaraciones de Albiar. El doctor Albiar ni siquiera está informado de lo que pasa dentro de la institución que maneja. Y esto es lo que nosotros criticamos, porque o se trata de tapar los actos irregulares que ocurren en el Consejo de la Judicatura, o efectivamente hay una inoperancia, por lo cual estas personas deberán salir de sus puestos de manera inmediata. Por su parte, Albiar asegura que no se han presentado las denuncias formales en ninguna instancia judicial. Insisto en esto porque no hay ningún sustento presentado aún al respecto. Son graves estas denuncias, esperamos que responsablemente, quien las está manifestando, se den en presentar cada una de las pruebas que sustenten estas denuncias. Pero si no presentan las pruebas de descargo, también apoyaremos a los funcionarios que han sido aludidos, si es que en su legítimo derecho quieren hacer uso de la defensa de su buen nombre. Sin embargo, nosotros hemos anunciado las pruebas, primero el testimonio de cada uno de ellos, donde certifican de que efectivamente se sometieron a presiones con nombres y apellidos de que personas. Segundo, tenemos información, unos audios que comprometen algunas autoridades de alto nivel del Consejo de la Judicatura, y que esos audios serán puestos ahora en la de la Fiscalía, no del Consejo de la Judicatura, ahora en la de la Fiscalía, cuando la Fiscalía del Ecuador nos abra las puertas y le dé todas las garantías a los jueces de que estarán respaldados por la autoridad de manera independiente y aparte también protegidos. Los 40 exfuncionarios aseguran que buscan la independencia de la función judicial y no su restitución al cargo de jueces. Gracias nuevamente Hernán por estar con nosotros. Usted habla en el video que hace un momento pasamos al público, de que tienen las pruebas, ¿cuáles son? Mire, este tipo de delitos generalmente se cometen en la clandestinidad. Así como los delitos que supuestamente, por los cuales se acusa al vicepresidente del Ecuador, esta clase de delitos donde hay cohecho, concusión, donde hay tráfico de influencias, indudablemente no se hace en presencia de un notario para que tome nota de lo que está ocurriendo. Son actos que deben tomarse en consideración el testimonio de las víctimas, en este caso de los ex jueces. Yo les quiero decir a través de este distinguido medio informativo a las autoridades principales del Consejo de la Judicatura, que si yo como abogado en el libre ejercicio he tomado la determinación de presentar y denunciar públicamente un hecho extremadamente grave, es porque tengo en mis manos todos los elementos que a mi juicio sustentarían una acción penal en contra de estas personas, por lo pronto por un delito de tráfico de influencias. ¿Cuáles son las pruebas? Yo les decía que primero es el testimonio. En una víctima, recuerde que el testimonio es relevante porque eso hay que contrastarlo con otras pruebas para saber si tenemos un caso. Pero aparte de eso, hablando de la forma en que fueron destruidos, me voy a meter en la figura jurídica del error inexcusable. El artículo 131, numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, indica que es facultad de los jueces declarar en sentencias el error inexcusable. Y dice el artículo 131, numeral 3, que luego de que ellos declaren el error inexcusable, deberán mandar el correspondiente comunicado al Consejo de la Judicatura para que recién ahí el Consejo de la Judicatura pueda entrar a revisar la conducta de ese servidor. ¿Por qué la ley lo concibe de esta manera? Por la independencia de la función judicial. No cualquier persona, periodista, abogado en el libre ejercicio o un ente administrativo como el Consejo de la Judicatura tiene la facultad para meterse en un fallo judicial y por ese fallo judicial, porque no le parece o porque alguien del público o alguien de la ciudadanía denunció, el juez tiene que ser destituido. La ley defiende y protege la independencia de la función judicial y por esa razón el requisito previo para que exista un sumario disciplinario, un proceso disciplinario, es que se declare el error inexcusable. Bajo esta figura, en la consulta popular del año 2011, si mal no recuerdo, donde el presidente cambia el tema de la elección de los vocales del Consejo de la Judicatura y manda a consultar sobre la designación del triunvirato, también se hace una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, específicamente en el artículo 109, donde se incorpora que el Consejo de la Judicatura podrá sancionar con destitución a los jueces que cometan error inexcusable. Sin embargo, dentro de su apuro por apropiarse de la función judicial, se les olvida derogar el artículo 131. El artículo 131 está vigente, lo cual indica que todos los expedientes y sumarios administrativos por los cuales han sido destituidos cientos de jueces a nivel nacional, deberán tener necesariamente una sentencia de un juez superior que indique de que esos jueces han cometido error inexcusable. Recordemos que es tanta la independencia de la función judicial que solamente otro juez superior puede revisar lo que hizo el inferior, nadie más. ¿La vigencia del 101 no crea o realiza la figura de derogatoria tácita del 139? En absoluto. La independencia judicial está garantizada en la Constitución del Ecuador y por ende todos los organismos del Estado, la ciudadanía, los abogados en el libre ejercicio, los demás entes ciudadanos de cualquier naturaleza deben respetarla. Mucho más un organismo administrativo, el organismo administrativo disciplinario debe fijarse sobre temas que no tienen nada que ver con lo jurisdiccional. Y lastimosamente el Consejo de la Judicatura ha destituido a cientos de jueces declarando ellos por su propia cuenta el error inexcusable. ¿En qué consiste el error inexcusable? No está definido el error inexcusable en ningún código, en ningún texto legal, en ninguna ley orgánica, no existe la definición de error inexcusable. ¿Y teóricamente qué significa? Teóricamente se entiende de que existe una falla en el momento de resolver un proceso que indudablemente constituye un error grave que no puede ser pasado por alto por una autoridad de ese nivel. Un acto yo creo que inclusive lejos de la culpa sería considerado doloso y hasta podría conllevar el enjuiciamiento penal por otros tipos penales. O sea, es un tema tan grave que necesariamente debe ser declarado por otro juez. Y sí existen sentencias de los jueces donde atribuyen el error inexcusable a ciertas autoridades que han incumplido con el formato legal. Esto, al no existir una definición clara de lo que es el error inexcusable, ¿no convertiría la figura en una acción improbable? Por supuesto. Esto de aquí, el error inexcusable, al no estar plenamente definido por la ley, tiene el carácter de subjetivo, por lo cual la autoridad judicial superior podría a su criterio definir y tener una definición subjetiva del error inexcusable y aplicarlo hacia los jueces. Pero que un juez lo haga esto quizás puede ser permitido, porque primero que la ley lo contempla y segundo que existe doctrina suficiente para que ellos puedan sustentar el tema del error inexcusable. Lo que no tiene justificativo alguno es que un ente administrativo como el Consejo de la Judicatura haya destituido cientos de jueces declarando ellos el error inexcusable, interfiriendo directamente en los fallos de los jueces. Y esto ha venido ocurriendo desde hace mucho tiempo atrás. Mucha gente nos ha cuestionado, ha cuestionado al grupo, que por qué razón no lo ha hecho, no lo hizo en su momento y lo hacen ahora. Ciudadanos, porque no existían las garantías necesarias para poder denunciar estos hechos. Porque nuestro país se veía inmerso en una ola de inseguridad jurídica. Porque las personas que han denunciado los actos de corrupción que el día de hoy están siendo comprobadas con una investigación independiente y por la voluntad política, el presidente Lenín Moreno, estos hechos eran, sin embargo, silenciados en el gobierno anterior. Las denuncias de corrupción silenciadas y las personas que los han denunciado perseguidas políticamente. ¿Usted qué garantías puede tener un simple abogado en el libre ejercicio o un juez que ha sido instituido por la voluntad del Consejo de la Judicatura? Que de paso, y póngase mucha atención a la gente que nos está escuchando, porque sobre esto radica nuestra lucha. El Consejo de la Judicatura, a partir de la Constitución del año 2008, viene a ser el organismo disciplinario y sancionador de los fiscales que investigan los delitos y de los jueces que los juzgan. Es decir, el poder ahora radica en el Consejo de la Judicatura. ¿Cuántos jueces defiende usted? ¿Cuántos ex jueces defiende usted, Hernán? Mire, esta iniciativa comenzó con tres jueces que dijeron, Hernán, estamos decididos a ya denunciar estos hechos en virtud de que hemos escuchado que el presidente del Ecuador públicamente ha pedido que denunciemos los actos de corrupción y porque hemos escuchado que el presidente ha dicho dos cosas importantísimas. Número uno, que desde la presidencia del Ecuador ya no se van a emitir dictámenes como en un gobierno anterior. Y número dos, que ahora sí la corrupción será investigada de manera independiente, no como ocurría antes. Eso ha dado fuerza para que estas personas se unan. Y este grupito que empezó como tres, finalmente se hizo 40 y luego de que hiciéramos las denuncias públicas, en este momento yo pienso que somos alrededor de unos 80 o 90 jueces a nivel nacional. Me han llamado de la región insular, de la provincia de Orellana, de Pastaza, de Pichincha, de Esmeraldas, de Manaví, de Los Ríos, de Bolívar, de Tunguragua, Azuay, la provincia del Oro. Del país entero. Es decir, casi del país entero, donde en todos ellos siempre aparecen tres figuritas como denominador común de todos los abusos y las injerencias en la función judicial. Sus nombres me voy a reservar. Ya lo he mencionado. Tenemos una intervención al respecto del señor presidente del Consejo de la Judicatura. Veamos. Lo de fondo, Yané. Veamos, y esto no se ha hablado todavía suficientemente, ¿por qué salieron estos jueces? En el caso del doctor Proaño, como le decía hace un instante, yo no lo voy a pronunciar, porque el doctor Proaño fue destituido cuando no estábamos en este Consejo de la Judicatura. Esto ocurrió en el año 2012, hace cinco años, y nosotros no éramos funcionarios del Consejo de la Judicatura. Quienes les destituyeron podrán dar su versión de por qué lo hicieron. En todo caso, él ha dado algunas pistas que fue por haber actuado en un proceso donde había sido recusado. En todo caso, quienes destituyeron podrán dar las razones. Lo que sí no voy a hacer, voy a hacer referencia a la net, y es muy importante, que en esa rueda de prensa que se hizo el día de ayer o anteayer, participaron 11 personas que fueron sancionadas por este Consejo de la Judicatura. Algunos de ellos sancionados por este Consejo de la Judicatura. Pero, ¿qué hicieron? Por ejemplo, una doctora Pinar Gote que dice que le han destituido porque declaró la nulidad de un proceso. Esto no es cierto. Ella declaró la nulidad de ese proceso. En el caso llamado Fondos Globan, donde estaban en juego 57 millones de dólares, la Corte Provincial ratificó esa nulidad, pero ella no fue destituida por aquello. El Consejo no se mete en los temas jurisdiccionales de criterio del juez, que puede ser bueno o mal criterio. Ella fue destituida porque sobre la base de esa misma nulidad por la cual ella perdía competencia, pretendía dejar sin efecto un acto urgente por el cual se habían retenido 57 millones de dólares de una empresa acusada de lavado de activos. Esa es la razón disciplinaria por la cual, verificando con el debido proceso, se tomó una decisión de destitución. Es más, la doctora está enfrentando un juicio penal en este momento. La Corte Nacional de Justicia le llamó a juicio. Otra inhabilidad para ejercer el cargo es de haberse llamado a juicio. Debemos aclarar al respecto de que cruzamos la legal y gentil invitación para que nos acepte una entrevista del doctor Yalc. Lamentablemente no hemos recibido respuesta hasta el día de hoy. Por eso estamos utilizando bytes de una entrevista que gentilmente nos ha cedido el canal colega Teleamazonas. Continuamos en nuestra entrevista. ¿Qué dice respecto a lo que acaba de exponer el doctor Yalc? ¿Es un hecho evidente que parece que el Consejo de la Judicatura en esta ocasión, o al menos parece que tiene la razón? Bueno, el presidente de la Judicatura, en el caso del doctor Probaño, ha sacado el cuerpo. O sea, los otros hicieron, pero yo no puedo ni siquiera informar lo que pasó a la ciudadanía porque yo no fui el presidente en aquella época. Esos no son actos que una autoridad de ese nivel debe informar a la ciudadanía. El doctor Probaño está metido en un caso bastante cuestionado que se trata el juicio de alimentos a la ex esposa del señor Ricardo Rivera, el tío del vicepresidente de la República. Y por ese caso, debido a que le dio la razón a la señora, al no haber cedido a las pretensiones de la contraparte, al no haber cedido a las presiones que le hizo el Consejo de la Judicatura de aquella época, entonces, lastimosamente, él fue destituido. ¿Quién presidía el Consejo de la Judicatura en esa época? Creo que era un ingeniero electrónico, creo el doctor, el ingeniero Cuello, Paolo Cuello, me equivoco, creo que fue en el triunvirato. Bueno, en todo caso... Ahí participaba el doctor Llávar también, ¿no? Así es. En todo caso, en todo caso, él tendría que haber dicho, por lo menos, ¿sabe qué? Informar qué es lo que pasó en ese caso. Ha sacado el cuerpo, ha preferido dejar a un lado el tema del doctor Probaño para no referirse cuando eso no debería ser la actitud de la autoridad de ese nivel como es el presidente de la Judicatura. Número dos, en el caso de la doctora Pinar Gote, me llama mucho la atención de que el doctor Llávar no se haya referido de que la doctora tenía cargo hacer esa devolución de esos 50 millones de dólares, ¿ya? Porque se había declarado una nulidad. Y una vez que se haya declarado la nulidad, indudablemente la consecuencia es que todos los actos que se hayan tomado en perjuicio de esa persona deben ser revocados. A partir de la nulidad. Por supuesto. Se declaró una nulidad de todo lo actuado. Hay que declarar nulos los oficios y todas las prohibiciones que se dictaron, inclusive los actos urgentes, en ese juicio específicamente. Pero lo que el doctor ya no informa a la ciudadanía es que ese juicio ya no existe, pues. Esos 50 millones ya fueron devueltos. La doctora se ha quejado de que ella parte de recibir presiones en el Consejo de la Judicatura. Otro juez, otro juez lo devolvió. A pesar de haber recibido presiones de funcionarios del Consejo de la Judicatura, también recibió presiones de funcionarios de la Fiscalía de aquella época. Ella lo denunció en su momento. Eso está en los juicios penales que ella presentó y en los juicios que también se le hicieron en su contra. Entonces es un tema extremadamente grave. Yo le digo, ¿qué tan grave es esto que él en Televisión Nacional no esté informado y diga ligeramente, como que, da la impresión como que, ¡guau! El Consejo de la Judicatura nos ha salvado a una jueza tan corrupta. Ese juicio de ahí, todos los que supuestamente estaban procesados como lavado de activos, nunca fueron procesados, fueron todos sobreseídos, se acabó ese proceso, se devolvió la plata, ¡chao! ¿Me entienden? ¿Qué es lo que ha pasado aquí, entonces? Entonces, si hubiéramos estado en otra época, doctor Alberto Franco, si hubiéramos estado en otra época, si hubiera replicado en los canales del Estado, en la sabatina, en el Twitter del primer mandatario, lo que dice Yal y no lo que he dicho yo, gracias a Dios, como el momento político es otro, y el señor presidente tiene la voluntad política de luchar contra la corrupción, y ahora hay más garantías, por lo menos para que la prensa investigativa actúe, es que nosotros, por lo menos, ahora sí, ya decimos nuestra verdad, para que en los medios públicos y los medios independientes se replique las dos partes, no solamente uno. Me asalta un temor, ¿estas actividades o estas denuncias no tienen corte político? ¿No están haciendo una actividad de proselitismo político? Mire, por lo menos mi intención, y cuando yo me ofrecí a patrocinar este caso, es porque, indudablemente, así usted lo vea con un tinte político, nosotros queremos la independencia de la función judicial. La función judicial ha estado secuestrada durante mucho tiempo, eso a vista y paciencia de todos los colegas, yo, el doctor Yal, los vocales del Consejo de la Judicatura, hay personas que nos conocemos por el ejercicio, todos sabemos del abuso que se realiza, los conversos con judiciales, ellos están con temor, mucho más ahora con estas supuestas peticiones de auditoría a los bienes de los jueces, no porque tengan algo ellos, sino porque esto constituye un acto de intimidación para el resto de servidores judiciales a nivel nacional. Imagínese, el doctor Yal, en lugar de decir, como el personaje que representa la función judicial ante graves denuncias, en lugar de decir, hemos recibido graves denuncias, lo procedente es que los funcionarios cuestionados me informen qué hay de cierto en aquello. No, vamos a auditar a los jueces que nos están denunciando y vamos a respaldar a los aludidos para que denuncien a los que están denunciando estos actos de corrupción. ¿Cuándo se anunció la auditoría a los jueces? El día de ayer se anunció en la página oficial del Consejo de la Judicatura que hay un pedido al Contralor Sely para que se auditen los bienes. Y nosotros nos reunimos después de conocer este comentario y hemos decidido, los señores jueces han decidido, en presentarse ante el Contralor Sely para entregarle la declaración juramentada de sus bienes en el momento que salieron de sus puestos y para que ellos sean auditados hasta la actualidad. Pero también para hacer una petición en virtud del principio de igualdad ante la ley, en que así como también se ha pedido la auditoría de las cuentas de los jueces, también se haga la auditoría sobre los funcionarios cuestionados. Porque esto no es solamente de una vía, esto va de doble vía. ¿Quiénes son los funcionarios cuestionados? Bueno, yo he mencionado a tres nombres. Yo ya lo he dicho en mis redes sociales, lo he mencionado en las ruedas de prensa, y para mí este momento es hasta desagradable volverlo a mencionar. Yo le pido de favor que me disculpen en esta ocasión, no quiero mencionar nuevamente a ellos porque ya lo he hecho varias veces. Pero son personajes que aparecen replicados en cada uno de estos actos de injerencia en la función judicial. Tinte político no. Este es un tinte extremamente de una lucha social. ¿Qué queremos ver? Una justicia independiente. Estos jueces que están luchando, ni siquiera pretenden ya regresar a la función judicial porque mientras estas personas continúen esos puestos, no hay las garantías suficientes para que puedan ejercer sus cargos. No es que le van a buscar el mínimo requisito para sancionarlos por la leve, por la pecuniaria, después para suspenderlos, después para votarlos definitivamente. Entonces, no hay garantías. Ellos quieren simplemente que las autoridades de control actúen para desentrañar qué pasa en el Consejo de la Judicatura y si es verdad o mentira las cosas que tenemos. Pero no solamente nuestra pelea es en base a los argumentos que yo les he mencionado. También tenemos otras pruebas que son muchos más graves que involucran a altas autoridades, donde se puede observar el tráfico de influencias, donde se puede observar la injerencia de la función judicial y que la próxima semana lo haremos en una audiencia pública con los medios de comunicación ante la Comisión Anticorrupción con la presencia de algunos asambleístas. Adelante no es en exclusiva alguna de ellas. No podría decirlo por prudencia, pero en audio y video tenemos algunos detalles donde están involucrados estos funcionarios. La próxima semana se estremecerá el Ecuador lamentablemente porque el presidente de la Judicatura tuvo la oportunidad, así mismo el doctor Advier, tuvo la oportunidad de por lo menos demostrar un poco de transparencia ante las denuncias y cuestionamientos que ellos saben que es real. Ellos tenían que por lo menos poner en tela de duda. Ok, funcionarios cuestionados, infórmenos. Nosotros ya vamos a presentar. Aceptamos el desafío de presentar las pruebas. Lo vamos a hacer, pero primero pedimos, queremos saber si los señores jueces van a estar garantizados. Porque recordemos y lo replico, así como lo hice en el primer bloque, lastimosamente el Consejo de la Judicatura es el organismo disciplinario de la fiscalía que investiga los delitos y de los jueces que los sancionan. ¿Usted se imagina lo gravísimo que sería que un servidor del Consejo de la Judicatura de alto nivel denuncia a alguno de los jueces o al abogado por calumnia? ¿Usted se imagina el contenido del asunto? Que el juez tenga en sus manos ese juicio y que tenga en su haber fallar en contra de la autoridad que revisa no solamente su parte disciplinaria, sino también sus fallos, como usted puede revisar en cada una de las carpetas de los jueces donde se ha declarado el error inexcusable sin que exista previamente una decisión judicial. Esto de aquí va a ser nulo. Esto de aquí va a conllevar a que se hagan juicios por cuantiosas cifras por indemnizaciones de daños y perjuicios y daño moral. Y finalmente, quizás hasta el Estado ecuatoriano va a ser responsable de todo este abuso. Esperemos que en el momento que llegue la declaratoria de parte de los organismos nacionales o internacionales sobre el abuso cometido por el Consejo de la Judicatura, también el Estado ejercite el derecho, el derecho, ¿cómo se llama? De repetición. De repetición contra estas personas y no se quede solamente en anuncios. Muchas gracias Hernán, agradecemos tu comparecencia hoy a Mesa de Análisis. Este tema realmente dará mucho más que hablar, así que estoy seguro que volveremos a conversar más adelante sobre cómo va y el avance de los procesos. Estoy muy agradecido por la invitación. Por favor, están los señores jueces para que puedan explicar el caso a la ciudadanía, las órdenes y sí les pediría que quiera un debate, un debate con algún funcionario de alto nivel del Consejo de la Judicatura para que me diga a mí si estoy equivocado. Muchas gracias nuevamente Hernán. Estamos de regreso en Mesa de Análisis Política de Actualidad y como lo habíamos anunciado, nos encontramos en compañía del doctor Alfonso Zambrano Pasquel, catedrático de la Universidad Católica y con quien analizaremos la estructura del Consejo de la Judicatura y de la legislación en general, de todo lo que es el sistema y de la función judicial. Muchas gracias Alfonso por acompañarnos y estar con nosotros. Usted sabe que aparte de profesor es un querido amigo de esta casa. De igual manera, muchísimas gracias como siempre. Alfonso, y como habíamos anunciado, ¿cuál es el deber ser? ¿Cómo debería de funcionar? ¿Cuál sería lo ideal conforme tu concepción como catedrático, analista, jurídico, profesor, etcétera? A ver, cuando nos referimos a la administración de justicia, estamos pensando en uno de los valores más importantes que tienen la convivencia en sociedad y cara a la realidad frente a un estado de derecho. No hay fórmulas mágicas en realidad. Yo creo en esto, cuando conversaba coloquialmente con el profesor, amigo y maestro, el doctor Jorge Zavala Vaquerizo, siempre he destacado un hecho que lo traigo por el valor histórico. Él decía, mira, las leyes son una herramienta, las cree el hombre. Mi amigo Julio Mayer dice, por ejemplo, el código procesal es una herramienta de trabajo. Puede ser muy bien estructurada, muy bien pulida. El tema está, a ver, dos niveles, me mencionaría en principio allí. Primero, la calidad de la herramienta para trabajar. Y en segundo lugar, tan importante como eso, es la calidad de la persona que va a utilizar esa herramienta. Claro. El doctor Zavala decía en su momento, una institución puede funcionar de mejor manera en función de la calidad de la persona que está frente a la institución. Menciono históricamente. ¿Quién podría dudar, no solo de la probidad, honestidad, sino de los conocimientos y la imparcialidad que son valores? Tiene un talento, profesor en nuestra universidad, como mi amigo, el doctor, y amigo tuyo seguramente, el doctor Edmundo Durán Díaz. Un hombre que honró el ejercicio de la fiscalía en el Ecuador. Impoluto. Sin compromisos. Despachó hasta el último caso pendiente. Y desde el mundo durante hubo una anécdota, eran muchas porque compartía con él la experiencia de haber trabajado en la estructuración del Código de Procedimiento Penal. Cuando se le quiso hacer un homenaje al inicio de la función, él se opuso. Me llamó y me dijo, usted no se preste para esto. Dije, pero ¿por qué, doctor? ¿Usted se lo ha ganado? No, no, yo no me he ganado nada. Vea, Alfonso. Mi trabajo recién empieza. Yo no he hecho nada todavía como fiscal general. Pero desde ya le digo, cuando termine mi función, nadie se va a acordar de hacerme un homenaje. Y así ocurrió. Históricamente nadie se va a recordar. Pero yo voy a cumplir con mi trabajo. Lo que quiero destacar es la importancia de una persona en el ejercicio de un cargo, primero. ¿Qué debe contar con buenas herramientas? Sí. Para eso son los buenos códigos. Mire, un notable jurista alemán, relativamente joven, 62, 65 años, es profesor Cayambos, profesor de penal, profesor penal de filosofía y el derecho. Hoy en plenas funciones. También magistrado alemán. Él dice, América Latina tiene un proceso de reforma, se refería hace unos 6, 8 años, que data de más de 10 años. Y él decía, nuevas constituciones, nuevos códigos penales, nuevos códigos procesales. Y él hacía la pregunta y decía, ustedes, era un coloquio aquí en América Latina, porque él viene con frecuencia, ustedes contéstense la gran pregunta. Todo este proceso de reforma constitucional y legal, ¿ha mejorado la administración de justicia en América Latina? ¿Ha mejorado las condiciones de vida cuando hablamos de constituciones revolucionarias? Dice, evidentemente que no. Entonces, el problema está allí, en que se han hecho buenas constituciones, buenos códigos. Están fallando definitivamente los operadores. Él decía, más allá. ¿De dónde vienen los operadores? Los fiscales, los jueces, los abogados, los docentes, los profesores, los abogados que litigamos. Él dice, de la universidad. Y que hay ambos extraordinarios. Yo siempre repito ese discurso que ambos se los envían los decanos a los profesores. ¿Significaría eso que las universidades estamos fallando? La universidad entró en un proceso de crisis. Mire, puede ser que en el país se cuestione, en un momento dado, la intromisión política en el manejo de la universidad ecuatoriana como institución. Pero yo también hay que reconocer, la universidad ecuatoriana, lamentablemente, pasaba con la universidad pública y con algún sector de universidad privada, no con todos, a través de una profunda crisis. Una crisis de valores, crisis institucional, crisis directivo, crisis de docente. Yo sigo siendo docente, tengo tiempo para haberme pensionado o retirado. Yo regresé a la universidad católica a seguir dando mis clases ante la preocupación de tratar de ayudar a que se mantenga la calidad de la facultad y la universidad y potenciar a buenos estudiantes, que son mis alumnos. Entonces, la presencia de las personas es importante. Si hay buenos códigos, si hay buenas constituciones, entonces un sector importantísimo como ya es de la justicia puede funcionar mejor. ¿Cuáles son allí las ideas o los lineamientos o que estén los estándares? A ver, ¿qué se necesita? Que haya jueces, y ahí viene el tema. No es que la política a per se es mala, es mala la intromisión de la política. De la política partidista en los hechos de justicia. Sin duda. Porque en ese momento la justicia, lamentablemente, o hay jueces que no quieren continuar. Hay personas que no quieren llegar a la judicatura. Y hay otros que una vez que son absorbidos por el sistema, tienen que lamentablemente cumplir consignas de una o de otra manera para mantenerse en el ejercicio del cargo. Ya hoy no es mala la remuneración de los jueces. Ya no hay en los últimos años, ya no hay movimiento de judiciales por malas remuneraciones. Yo creo que tienen una remuneración acorde con el ejercicio del cargo o de la función. Alfonso, partiendo del hecho de que la labor de un juez se constriñe o parte o arranca o está enmarcada dentro del accionar ético y moral, ¿hasta qué punto, hasta qué punto, dicho accionar o dicha actuación debería ser calificado como requisito de ingreso a la función judicial? A ver, como requisito previo, parecería que sí. Tendría que ser tomado en consideración, primero, la vida pública e incluso hasta la privada de una persona que quiere ir a hacer un cargo como ese de administrar justicia, que es fundamental. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido dos opiniones consultivas, la 7 y la 8, importantes en el tema de la judicatura. ¿Qué es lo que destaca la Corte Interamericana? Dice, es fundamental, ¿qué lo recoge la Constitución nuestra? Pero, cuidado, como dice ese ilustre filósofo, uno de los más importantes, don Luigi Ferraglioli, las constituciones están llenas de garantías, pero cuidado, las garantías terminan siendo garantías de papel. Sí, claro. La Constitución dice, ah, se requiere independencia, imparcialidad. Esos estándares los ha tomado el sistema interamericano. La Corte Interamericana ha dicho, se requiere independencia, imparcialidad en los jueces para actuar. Yo le agrego dos componentes, y lo digo cuando lo comento en clase, o en cualquier coloquio. Se demanda, además, conocimientos, además de la independencia imparcialidad. Y uno fundamental que tiene que ver con lo que mencionaba, la ética, la probidad. La probidad, llama la ley. La probidad. Entonces, un notable filósofo de esta hora que vive, Ronald Working, el autor de los hechos en serio, que él habla del juez Hércules, voy allá al tema de la infalibilidad o no de los jueces. Porque él plantea, y es un tema que lo discutimos en filosofía, que... La infalibilidad se discute el momento en que hay la apelación al superior. Claro, pero lo que plantea Working dice, a ver, Working asume, temas que es discutible, que haya un juez, él le llama juez Hércules, sabe todo, el juez es sabio. Pero, ojo, ¿dónde va el punto? En filosofía nosotros planteamos una gran pregunta. ¿Existe una única respuesta correcta? Es importante. La corrección, dicen algunos, de que está de parte del punto de vista de que el que la mire. Pero yo sostengo que no. Yo sostengo que la verdad es una sola y la ley es una sola. Ya. Mira, don Manuel Atienza, se ilustre filósofo español, que es profesor honorario en nuestra facultad. Claro. Ilustre, profesor. Cuando él viene, conversamos bastante. Argumentación jurídica es el pilar más importante para mí del mundo hispano hablante sobre argumentación jurídica. Y él en este tema, porque en la discusión la única respuesta correcta es se aparte de la concesión. Esa la tiene Working, el autor de los hechos en serio. Y el profesor Atienza, Arnio, intervienen en una serie de filósofos para este tema. Y se aparten de la posición de Working, ¿por qué? ¿Qué es lo que dice? Y es fácil, como tú me has mencionado. Un juez está convencido de que de esta manera debe resolver. Y resuelve. Pero hay instancias, hay recursos, hay apelaciones. Entonces, el tema pasa por allí. Para este juez que actuó convencido de sus conocimientos y con la adecuada fundamentación, dice don Manuel Atienza, o argumentación jurídica, que es una garantía constitucional. Está en el 76, número 7, la letra L, la constitución, dice que la obligación es fundamental. Es una garantía constitucional. O sea, herramientas hay. Si ese juez cumple, porque maneja bien la doctrina, maneja bien la jurisprudencia, maneja bien la lógica, la sintaxis, hace un razonamiento adecuado y llega la resolución. Para ese juez, esa era la verdad. Esa era la verdad. Pero hay instancias. Discutida con la apelación. Claro. Puede ocurrir que en la apelación no coincide el juez, o ahora con los recursos, un recurso especial como el de casación. El máximo tribunal de la casación que tiende a cumplir por lo menos tres finalidades. La primera, apreciar si no se ha violado el derecho. Por eso se mantiene el imperio de la ley en la casación. Dos, si se violó el derecho, ¿cómo repararlo? Y además, porque además si se repara el derecho, se mantiene la intangibilidad en el respeto o imperio de la ley. Se crea la jurisprudencia, ¿para qué? Para que otros jueces actúen de conformidad con ese precedente y finalmente se repare el agravio al justiciable. ¿Qué son las finalidades de la casación? Alfonso, el Ecuador ha experimentado varios modelos. Ahora, desde hace algunos años tenemos este modelo que se implementó a partir de la consulta popular. ¿Tú crees que ese modelo es perfectible? Si ese modelo no ha dado resultado, ¿debemos volver a los modelos anteriores? ¿Hay un modelo ideal que crees tú que se debería implementar? ¿Qué piensas? Bueno, algunas reflexiones. Y esto, mencionaba el tema de la consulta, maestro en constitucional, profesor que invitaba, ahora no viene lamentablemente, don Miguel Carbonell, constitucionalista mexicano. En la última consulta popular me decía Miguel, que vino para la reclase, en la maestría constitucional, decía, Alfonso, no vas a estar creyendo en este tema, era ludopatía, cuidado, el maltrato a los animales. No, 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 el tema de fondo es lo que dijo el presidente, que le va a meter las manos a la justicia y no se las va a sacar. Esa es la razón de la consulta. Miguel no se equivocó. Cuando conversamos de repente me dice, te das cuenta, yo te dije a dónde iba, a una concentración absoluta de poderes, que terminó siendo un desastre. Terminó siendo un desastre. A ver, un tiempo, como siempre la disciplina es importante, ¿cómo se controlaba a los jueces? Entonces, yo recuerdo el mismo compadre y amigo del Mundo Durán, él no tenía un consejo de disciplina para los fiscales, él no se complicaba la vida, sabía tanto. Me dice, Alfonso, yo veo que hay alguna actuación que no está bien, reviso tema, reviso dictámenes, y yo ya veo que el tema no va bien, yo lo llamo. Él le dijo, usted tiene esta formación, esto que usted está haciendo no está bien. Yo no quiero abrir un expediente disciplinario, lo invito cordialmente a que renuncie y se vaya. Terminaba. Me tomaba el tiempito y así mantenía más o menos controlado, él decía, el mundo a mis fiscales. Pues bien, se ha creado una estructura de poder y de control, que lamentablemente está, al final de la jornada nos quedamos con un espacio negativo. Voy a mencionar, yo he sido profesor, y le digo a mis alumnos, en Venezuela hasta el año 97, antes de la derecha. No, ya no voy más, me da una pena, porque yo iba, profesor de Pograva en la Central, iba a Maracaibo, al Zulia, iba a la Universidad de la ULA, a la Universidad de los Andes, y en Venezuela había una experiencia. El Consejo de la Magistratura, parecía el Consejo de la Judicatura, voy a decir lo positivo que era. La doctora Canestri, la vida de Canestri, una directora del Instituto de Criminología, estaba de directora de la Escuela de Capacitación del Consejo de la Judicatura, que en el cual no existe. Cuando hablemos de alguna capacitación, no lo digo por mí, jamás me han invitado en todos estos años a una sola clase. A pesar que ahí está Arvito, que fue mi alumno, aquí en la Católica, está Gustavo Ollar, con quien tengo una amistad también de muchos años, pero bueno, está bien, hay mejores profesores para ahí. En Venezuela yo he dado clases en la Central, y la doctora Canestri me ubicó y dijo, invito a la profesora Zambrano, yo fui y conversamos, y yo le dije, a ver, la Escuela de Capacitación del Consejo de la Magistratura que tenía Venezuela, hasta el 97, iba a dar clases de Derecho Penal, el juez de Raúl Zaffaroni, clases de Criminología de Valesandro Barata, Luis Rodríguez Manzanera, la doctora Lolita Nillar, iba el maestro Fernández Carrasquilla de Colombia también, iba a no llegar a Gudelo, bueno, de España venía Paco Muñoz Conde, los más importantes penalistas daban clase, y entonces los procesalistas, iba Julio Mayer, Jaime Bernal Cuellar, eran todos los sagrados todos, ese era el Consejo de la Magistratura de Venezuela, con una escuela de capacitación. Yo le preguntaba a la profesora Canestre, yo le decía, ¿y qué incidencia tiene aquí la corte? Aquí, Alfonso, ninguna. Esto es blindado. Este es un organismo de capacitación. ¿Y cómo funciona? Para tener idea cómo funcionaba. Dice Alfonso, si algún juez no quiere venir, ¿qué pasa si no quiere venir? No quiere venir, no viene una vez la capacitación, no viene dos veces, en la tercera se va del cargo. Sencillo, no quiere capacitarse, usted no puede continuar en la función judicial. Es muy difícil, es muy difícil controlar que los jueces cumplan realmente con su trabajo sobre la dictación de sentencias, o los fiscales sobre los dictámenes fiscales. El control de contenido, el control de legalidad de la resolución, ¿cómo debería de hacerse? A ver, cuando se habla de una especie de auditoría, ¿verdad? Tiene que tener dos parámetros. Primero, cantidad, que no es suficiente, porque alguien con la magia de la tecnología, de la computación, ahora puede tener todo formateado y va llenando los espacios. Pero ahí no va a haber fundamentación, no va a haber argumentación. Eso tiene que ver ya con el contenido de calidad. O sea, tiene que ver cuántas despachas y la calidad del despacho. Entonces, ahora, el tema sensible es quién está en condiciones de hacer una auditoría sobre el contenido de un fallo. Porque los fallos, el ejemplo que hacíamos hace un momento del juez, el juez, hay instancias. Yo encuentro, porque a lo largo, desde muy joven, dedicado y sigo estudiando, también los fallos para ver cómo camina la resolución de imprudencia de nuestros tribunales. Yo a veces encuentro, he encontrado fallos muy importantes de tribunales penales, del crimen de aquella época, más fundamentado que incluso los propios de la Corte Suprema. Sentencias de alzada, exacto. Entonces, el tema de una auditoría de calidad es muy complicado, o de contenido. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las instancias superiores? O ratifican, o rectifican, o lo anulan, etc. Ahora, Alfonso, en el funcionamiento de la labor de los jueces, ¿debería de estar divorciado el control administrativo del control de calidad, del control jurídico? Mire, a ver, el Consejo de la Judicatura se lo crea en Ecuador, como mecanismo de control. Ante una realidad, se consideraba que era difícil ya para los tribunales, el Tribunal Superior Máximo, la Corte Suprema de aquella época, y podría ser la Corte Nacional, también tener o ejercer el control administrativo o disciplinario. Porque se decía, son jueces de alzada, y ya, bueno, puede ser que el volumen de trabajo sea un poco complicado ese control. Y entonces, porque cuando eran pocos casos y menos jueces, el control era mucho más rápido. Y se creyó que era históricamente necesario crear un ente que se encargue de la parte de administración, de la parte administrativa, de la parte disciplinaria, pero disciplinaria por actos administrativos, no por resoluciones. Ahí viene el punto de quiebre. Yo estoy en ese acuerdo que la Corte, que el Consejo de la Judicatura, cree que tiene capacidad para entrar a analizar el fundamento o no de la resolución de un juez. Para eso están los recursos. Claro. Y si un juez actúa indebidamente, hay maneras, no sé, le pueden probar un incremento no justificado de sus ingresos, etcétera, etcétera. Y es otro tema, porque ahí podría haber cometido delitos. Pero que se cuestione a un juez, y este invento perverso del llamado error inexcusable, ¿con qué calidad? Personas primero que nunca fueron jueces. ¿Qué es el error inexcusable, Alfonso? Es una inteligencia, es un invento. Habría que preguntarle qué es. No sé, qué era, qué es. Lo que manifiestamente no se puede aceptar como cierto. Y, ¿ustedes qué calidad tienen para poder juzgar la actuación de un juez? ¿Está en alguna ley? No, es un invento, está como causa de destitución. Es la causa más grave, le pone más grave. Error inexcusable. Y en un momento dado... ¿Cuándo está definido? No, 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 simplemente la idea va surgiendo en función de la aplicación que vienen haciendo. Error inexcusable, lo que no le puede faltar. Bueno, los jueces también se pueden equivocar hasta en una cita de un artículo. Mis esencias penalistas me llevan a decir lo que no está legislado no existe. Así es, así es. Entonces, es una especie de causal abierta. A veces en penal hablamos de los tipos penales en blanco. ¿Este es un tipo penal? Sí, en blanco. No se sabe qué es, pero hay que completarlo. Eso, ¿a dónde llega? Llega al ejercicio abusivo, ¿verdad? Del control. Yo lo calificaría más duro, Alfonso. Yo lo calificaría como el ejercicio conveniente. Bueno, pero suena, pero mire. ¿Por qué el Consejo de la Judicatura? El primer Consejo de la Judicatura nace de un proceso de selección donde fue integrado por juristas ya de mucho prestigio, de mucha experiencia, incluso algunos ex jueces. Ese quien hizo la selección del primer Consejo de la Judicatura en el Ecuador fue la propia Corte Suprema. Claro. Los primeros se hizo una convocatoria, las universidades hicieron las postulaciones y luego se hizo evaluaciones. Evaluaciones que fueron manejadas por la Corte Suprema. Se crearon estándares de conocimiento, de experiencia, de resoluciones. Entonces, después que pasaron ese filtro, fueron seleccionados. Y yo no recuerdo que haya habido quejas contra ese primer Consejo de la Judicatura. No las hubo. Así es. Recuerdo a alguien como, ahí estuvo me parece que el doctor Vaca de Guayaquil. Había juristas de diferentes lugares del país. Juristas extraordinarios. No, de Loja, de Cuenca, de Maraví, estaban en el Consejo. Pero después, en este tema de meter las manos en la justicia de lo que decía Miguel Carbonell, se crea este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El mayor invento de la época del presidente Correa, 10 años de Correato, para tener un mecanismo de control absoluto. Absoluto. Porque hoy, incluso, la Fiscalía está sometida al control del Consejo de la Judicatura. Así es. No solo eso. Los jueces de la Corte Nacional, en un momento dado, están sometidos al control del Consejo de la Judicatura. Son los jueces de la Suprema Corte, los jueces más altos. Lamentablemente, Alfonso, la televisión tiene un tiempo limitado. Sí, sin duda. Alfonso, lo comprometo para hacer dentro de poco una nueva entrevista, ya sobre la función judicial en sí. Con el mayor gusto, como siempre. Muchas gracias, Alfonso. Muy reconocido por el tiempo. Muy amable. Estar en esta, que también es mi casa. Yo sé. Esta es su casa, principalmente, más suya que mía. Gracias. Agradecemos a nuestros invitados de hoy por haber estado con nosotros y a ustedes, amigos, por acompañarnos semana a semana. Por mi parte, nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis Política y Actualidad. Hasta pronto, y los dejo no sin antes entregarles un mensaje por la paz. En estos momentos álgidos, en estos momentos duros que estamos viviendo a nivel de país, busquen la paz. Traten de reconciliarse con quien durante muchos años nos miró de lado o nos hizo el fiero, como dicen en la sierra. Busquen la paz y a través de esa paz lleguen a la felicidad. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.